¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy les traigo el unboxing de Super Mario 3D All-Stars para Nintendo Switch Como bien llegó, tardó un poco en llegar pero ya llegó y me hizo muy feliz De hecho está aquí acompañándome Mario, Lego Mario aquí para, no sé, para que se vea bonito De hecho está dormido, vamos a pararlo, listo, pero ahorita tarde de pronto se va a dormir Así que escucharemos sus ronquidos Pero bueno, la verdad no tiene muchas cosas la caja, nada más viene el puro juego Y vamos a ver cómo se ve por dentro Intenté evitar spoilers para no ver qué hay adentro Así que, ¿qué nos dijo Mario que estaba cansado? Así que vamos a abrirlo Aquí traje las tijeras y voy a intentar hacer lo más ACMR posible Evitando los ronquidos de Mario Me gusta mucho porque va a ser la primera vez que voy a jugar 64 y Sunshine Así que, Mario, ¿ya dejaste roncar? Listo, tengo que dejarlo dormir Y sí, estoy muy emocionado De hecho, Galaxy ya lo había jugado, entonces esas dos son mis primeras veces Recuerden que voy a hacer stream de esto por si quieren unirse Ahí próximamente lo pondré en mi Twitter, Instagram, Facebook, en el canal de Discord Para que estén al pendiente Y ahora ya vamos a abrirlo De hecho no vamos a entrar tanto, pero a ver Que se escuche bonito Aquí ya puedo ver bien qué es lo que tiene Aquí dice que el 64, el Sunshine y el Galaxy Viene lo de las canciones, eso me llama mucho la atención Puedes escuchar toda la música Estos juegos de Mario están muy buenos La música de Galaxy está hermosa Y es hora de abrirlo Wow, se ve muy bonito No lo había visto por dentro Se ve muy, muy bonito Ahí pueden ver cómo está el área Que es el área de 64 Donde están como que pequeñas imágenes Donde está la estrella Mario volando Mario como que nadando En lava con un caparazón Aquí con, no me acuerdo cómo se llama ese personaje Con la piraña planta en el desierto Castillo de Peach Y agarrando en la cola Pauzer Está muy bonito Creo que son como momentos icónicos del juego Acá en Sunshine podemos ver que hay más Girasoles No jugué a Sunshine Así que se ve muy bonito Pero si jugué Galaxy Y aquí podemos ver Galaxy Está bien padre Está Mario, abeja Es lo más épico Los conejos que estás persiguiendo Pauzer Wow Muy, muy bonito De hecho creo que podemos cambiarla Bueno, sí se puede Pero a ver Si la cambiamos Soy pésimo para esto De hecho quería comprar este juego Quería jugarlo luego Luego cuando saliera Pero dije No, quiero tener la cajita Como que la cajita le da Este toque de que se siente Como Mario de colección Y ahora sí lo volteamos Así Por fuera podemos ver Todos los momentos Qué bonito Está muy, muy bonito Y obviamente no podemos olvidar El cartucho Que obviamente sabe feo Bueno Dejan cerrar Aquí está Hermoso cartucho Todo bonito Está muy, muy bonito Obviamente no lo voy a probar Porque Todos los de Switch Saben horrible Y ahora sí Listo pequeños Ahora voy a ponerme a jugar La verdad siento que está muy, muy bonito Muy, muy bonito Estoy muy, muy emocionado Jugar por primera vez Sunshine Y 64 Va a ser algo muy divertido 64 lo había llegado a jugar Para 10 Donde puedes ocupar a Wario Entonces Es como que Voy a volver a verlo Pero ahora con gráficas Del 64 Así que se me hace muy bonito De hecho Creo que me gusta más Al revés Así que sí Está muy bonito Pero me gusta más Que cuando abras Veas la sorpresa De todos los momentos A ver si puedo Disfrutar en el pequeño momento De ACMR Me gusta mucho El sonido De cuando abrís Una caja Pero bueno Aquí está Dejamos el jueguito Dejamos a Mario dormir Y mientras me pondré A jugar un rato Pequeños Espero que les haya gustado Este pequeño video Nada más era para mostrarles Cómo venía la caja Siento que está muy bonito El arte está muy bonito Jugar eso por primera vez Es muy, muy emocionante Y ahora sí Ya me voy a poner A jugar pequeños Y si les gustó el video Pongan like De mi video Ay me trabé No Si les gustó el video Den like Compártanlo Suscríbanse Para que este pequeño canal Crezca Y nos estaremos viendo En el próximo video Les mando muchos Gracias y muchas pizzas Abajo me platican Si les gustó Cómo se ve por dentro La caja Y ahora ya Me despido pequeños Nos quiero mucho Cuídense Bye Bye Chau 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 Super Mario Sunshine! Super Mario Sunshine! Gracias por ver el video.